Ya suman 32 los policías asesinados en 2014. Las autoridades aseguran que llevarán ante la ley a quienes atenten contra los policías. El director dice que los crímenes no quedarán impunes. No vamos a descansar, vamos a redoblar esfuerzos, vamos a hacer las gestiones necesarias para que ningún caso quede en la impunidad. Como muestra se presentó a tres sospechosos del asesinato del agente Johnny Rivas ocurrido el pasado 11 de octubre en Colón, La Libertad. A ellos se les decomisó un vehículo. Tomás Méndez Gutiérrez, quien fue el que facilitó el transporte para que una vez cometido el hecho huyeran los que lo cometieron. No pertenezco a ninguna banda, ningún, como le digo yo, de esos que ustedes mencionan, pandilleriles y no. Hasta la fecha soy inocente y van a ver que voy a salir libre. También se registró la captura de cinco personas, quienes posiblemente serían los responsables de asesinar al policía Elmer Iván Beltrán el 18 de octubre en San Pedro, Perú, La Pan, Cuscatlán. Se logran las detenciones de Fernando López Martínez. Este sujeto es identificado como el cabecilla de este grupo criminal y a los hechores directos, materiales, a quienes dispararon en esa oportunidad. La policía sospecha que algunas de las órdenes para atacar a los agentes salen del interior de los centros penales. De los casos que se han dado este año, efectivamente la investigación aporta que fue desde el interior de algún centro penal que se participó, se ordenó, se coordinó. Por los 32 asesinatos de los agentes policiales se tienen 97 personas capturadas, de las cuales 15 ya guardan prisión. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.